La primera vez que yo lo vi a mi papá, el primer recuerdo que yo tengo de haberlo visto a él fue a través de una pantalla. Fue en televisión. Tenía siete, nueve años aproximadamente. Y mi madre se da vuelta y me dice, ese es tu papá. Y siguió cocinando. Es raro conocer, supongo que es raro conocer uno al padre por televisión. Lo pasan todos los días. Este auto oscuro, este auto violeta, que es el que va primero, este soy yo. Está lleno de peligro. A mí no me causan ninguna gracia. Yo corro con una ventaja. Que todo el mundo dice, nadie toca como Salgana. Pero como yo pienso igual, no voy a defraudar a nadie. Porque ya antes de escucharme la gente dice, no puede tocar como el padre. Sería imposible. Es que no tiene que tocar como yo. Tiene que tocar como él. Gracias. Gracias. Gracias.